¿Por qué siempre tengo que hablar estupideces? ¿Por qué? Si lo que me llevó a ponerle este estúpido título a este video Es porque me topé con esto Vamos a poner aquí en YouTube Me voy de YouTube Ok, aquí dice me voy de YouTube Yuya, hola soy Germán, absolutamente todos los YouTubers Así que vamos a poner me voy de YouTube Y yo me había topado con este video de Lele Que lo puse como un minuto Y en serio, o sea, le puso me voy de YouTube No Lele, no te vayas de YouTube ¿Por qué te vas de YouTube Lele? No quiero que te vayas de YouTube Estaba a punto de llorar chicos A punto de hacer una pataleta para que Lele no se vaya de YouTube Llegué el segundo 32 de este video Y escuchemos a Lele Pero es que... Algunas, algunas cosas Ok, me voy de YouTube por 15 días Voy a regresar al 15 Ok, te vas de YouTube por 15 días Pero vas a regresar Perfecto, perfecto Y yo estaba llorando, yo estaba llorando por ti Lele Que la cosa es que todos hacen estos videos de me voy de YouTube Vamos a seguir buscando qué es lo que nos encontramos Gibi se va de YouTube No conozco a Gibi, o sea, no sé quién es Gibi Dime Nacho, me voy de YouTube 20 de septiembre del 2016 Vamos a meternos al canal Claramente todavía La semana pasada ya subió video O sea, no te fuiste de YouTube tampoco Ahora me estoy preguntando si alguien realmente se habrá ido de YouTube en algún momento Si alguien habrá subido este video de verdad Y no ha vuelto nunca O sea, eso me pregunto Juega Germán Me voy de YouTube ¿Cuándo hizo este video? La soy Germán Esta no es la cuenta real de Juega Germán Y acá otro video No voy a subir más videos Juega Germán Son impostores No son el canal original de Juega Germán Y la gente le da like y le comentan No te vayas Germán No te vayas Esto hace feliz a mucha gente Si te vas toda la gente que te quiere se pondrá muy triste como yo O sea, ni siquiera es el canal oficial de Juega Germán Y la gente se lo cree No Germán, no te vayas de YouTube Por favor, te necesito Te necesitamos En serio O sea, ni siquiera es real esto O sea, ni siquiera es un video de Juega Germán Miren Solamente hay texto Y es una falsedad No es el real ¿Qué carajos es esto? Ok, vamos a ver este Me voy de YouTube ¿Cómo empezar esto? Bueno, nada, chicos A ver, voy a adelantar este video Te la creíste, güey Eso no es chistoso Eso no es para nada chistoso O sea, incluso ya sabía que no te ibas de YouTube ¿Por qué la necesidad de hacer esta broma? Ah, ok, ya entendí la necesidad Ya la veo, ya la veo Artux Artux Tú también hiciste este video Te vas de YouTube también Si de casualidad entraron al video creyendo de que yo iba a dejar YouTube Tranquilos Tranquilos Se pueden ir No voy a dejar YouTube Ok Ya lo sabía, Artux Ya lo sabía ¿Qué carajos? ¿Qué me acabo de encontrar? Me voy de YouTube porque soy fea What? O sea, si fuera por eso Yo ya no estaría en YouTube ¿En serio? ¿Qué rayos? Yo soy demasiado feo para estar aquí en YouTube Vamos a ver el video Vamos a ver Hola, soy Dener Rain Y dejo YouTube porque soy fea No eres fea, amiga No eres fea O sea, ¿qué es esto? ¿En serio? Rendo ¿Qué tiene que ver mi aspecto físico con que yo suba videos en YouTube? Ok, ya entendí el punto del video O sea, a la chica supongo que le llegarán comentarios haters Porque a muchos YouTubers, o sea, les comentan Eres feo, deja YouTube Eres demasiado feo No deberías estar haciendo videos en YouTube O sea, a mí me han llegado también esos comentarios estúpidos Muy bien Ok, bajando hay miles Miles de videos Todos tienen este video Me voy de YouTube Me voy de YouTube Me voy de YouTube Y nunca se fueron O sea, miren Yellow un mellow O sea, esa chica sigue haciendo Es creepy Pero le puso Broma día de los inocentes Bravo, Chupita Bravo Muy bien, muy bien Ok, a veces ni siquiera sé que estoy diciendo Digo tantas estupideces por momentos Ya cállate, Dego Ya cállate Pero eso era todo lo que les quería comentar en este video, chicos Espero que al menos les haya entretenido Tan apoyo que ha tenido el canal últimamente De verdad, todavía ni siquiera me puedo creer Que cada vez llegue más gente al canal Y que estemos tan cerca del millón de suscriptores O sea, jamás me esperé en estas fechas ya estar cerca del millón Y todo, absolutamente todo, se lo debo a ustedes Así que les mando un abrazo suculentoso El mejor abrazo de la vida De verdad Y ya vamos a dejar el video hasta aquí, chicos Espero que realmente les haya gustado Si es así, dejen su suculento like También síganme en Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video